Los 17 kilómetros de la Ruta del Papa y tres cuadras a la Redonda serán peatonales y estarán cerradas a la circulación para todos los vehículos sin excepción desde las 7 horas del lunes 15 de febrero, indicó Mario Alberto Cosio Manríquez, encargado del despacho de la Dirección de Proximidad y Vigilancia de la Policía de Morelia. A partir de las 07 horas del día lunes 15 de febrero se establecerá por completo esta zona peatonal. En ese momento sí nos veremos en la necesidad de restringir el tránsito de cualquier vehículo. Cabe mencionar que también no se va a permitir el estacionamiento de ningún vehículo. El representante de los cuerpos de seguridad municipales señaló que se desplegarán alrededor de la Ruta 350 puntos de control vehicular para proteger la integridad física y los bienes de las personas locales y visitantes. Una vez que el Papa Francisco haya pasado por alguna zona y garantizando la integridad de los asistentes, estaremos en condiciones de abrir estos cortes de circulación. Cosio Manríquez apuntó que desde el domingo 14 únicamente podrán transitar por la zona delimitada vehículos de personas que habitan dentro de la misma o transporte de mercancías para los comerciantes, reanudando la circulación después de que termine el recorrido del Papa Francisco. Para Coasar TV, César Hernández. 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 César Hernández.